La Fuerza Pública en Paso Canoas, en la frontera con Panamá, aprendió a un conductor de apellido Jiménez por el presunto delito de comercio ilícito. Los oficiales ubicaron ayer en la mañana el carro frente al sector conocido como Los Maderos en Paso Canoas en el Cantón de Corredores, zona que se encuentra bajo alerta naranja, mientras efectuaban su trabajo de seguridad diaria. Jiménez portaba las cajas de cigarrillos en bolsas plásticas en la parte trasera y también en la cajuela del automóvil. En la revisión, los oficiales contabilizaron 10 cajas que contenían 500 paquetes para un total de 100.000 cigarrillos. De inmediato coordinaron con la Policía de Control Fiscal para el decomiso, mientras que el sujeto fue puesto en manos de la Fiscalía.